¡Hola! Gracias por seguir acompañándonos en esta serie de CETIS, donde ellos son los que están colaborando, esta vez con nosotros aquí en DGTV. Yo soy Leslie Flores y bueno, te doy mi bienvenida a un programa más. El día de hoy nos está acompañando el CETIS número 4. El CETIS número 4 nos acompaña Vladimir Hernández, que es el jefe de vinculación de este plantel, ¿verdad? Sí. Bienvenido, Vladimir, platícanos un poquito acerca de lo que es CETIS 4. Bien, el CETIS 4 está ubicado en la avenida de las Granjas, en el corazón de la delegación Azcapotzalco, aún muy cerca de la delegación. De hecho, el metro más cercano que está es el metro Ferrería, muy cercano a la Glorieta de Camarones. Lo pueden ubicar fácilmente por la Tecnoparque, que es lo más fácil de encontrar ahí el CETIS 4. Bueno, y dentro de lo que es CETIS 4, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo fue que tú llegaste a convertirte en el jefe de vinculación de este plantel? Bien, yo daba clases ahí de inglés, entonces en el momento que sale la convocatoria, me invitan a trabajar en la parte directiva en el área de vinculación. Bien, ¿por qué escojo vinculación? Porque es un área que se encarga de tener contacto con los alumnos, tener contacto con todos los alumnos en el área para lo que significa llevarles prácticas profesionales, llevarles servicio social, bolsa de trabajo y oportunidades de los alumnos que puedo llevar de afuera hacia adentro. Por eso es que yo me inclino por vinculación y decido trabajar en vinculación. Y este proceso de trabajar en el área de vinculación, que se relaciona bastante con los chicos, ¿estás de acuerdo? Porque es tener trato con ellos, ver qué es lo que les gusta, qué es lo que no, ¿qué es lo que más te ha dejado de colaborar con los chicos? Pues mírame, lo que más me gusta de colaborar con los chicos es la experiencia, todo lo que ellos te van dejando bueno o malo, lo que vas viviendo con ellos te va enseñando, pues a mejorar tú como persona, como profesor, como personal directivo, vas viendo las necesidades que tiene la escuela. Entonces vas avanzando y por lo tanto la escuela se va compaginando y va avanzando un poco más para darle una mejor calidad de estudiar a los alumnos. Y bueno, dentro de lo que es este plantel de CETIS 4, ¿qué más nos puede ofrecer el CETIS 4? ¿Qué es lo que le puedes decir a los chicos que van a encontrar ahí? Bien, en el CETIS 4 tenemos seis carreras técnicas, contabilidad, electricidad, electrónica, soporte y mantenimiento de equipos de cómputo, programación y ofimática. ¿Cuál es la ventaja que ustedes pudieran estudiar en el CETIS 4? Que nosotros buscamos que la teoría se lleve más prácticamente. ¿Qué significa esto? Primero vamos a practicar y obviamente llevamos teoría porque es necesario, pero vamos más a la práctica que a la teoría. Tenemos varios talleres, tenemos varios zonas de práctica dentro de la escuela para que los alumnos puedan desarrollarse. Ya en materia de la práctica, no tanto en la teoría. La teoría se lleva porque es necesario, pero la práctica es lo que a nosotros nos dan plus. Y bueno, dentro de lo que es la práctica, como dices tú, es muy diferente a la teoría de la práctica. Y la práctica yo creo que es algo que gana más a los chicos, ¿no? Es una forma como de aprender más didáctica para ellos y algo donde ustedes profesores pueden jalar o llamar la atención de los alumnos para que se involucren dentro de las diversas actividades, proyectos o cosas que realizan dentro de este plantel, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros, por lo menos al año, tenemos el concurso de prototipos y siempre participamos. Tenemos una feria profesiográfica o vocacional como se conoce. Tenemos un evento de vinculación que le llevamos bolsa de trabajo, universidades, eventos. O sea, tenemos dinámica dentro de la escuela para que los alumnos no estén nada más pensando que van a la escuela a sentarse, a estudiar. Y no, o sea, hay diferentes formas de aprender. Y al hacerlo dinámico, es atractivo para ellos mismos. Bueno, y los chicos, ¿tú qué has visto de esta manera didáctica que les gusta trabajar más a los chicos? ¿Ellos de qué manera se involucran? La roja. ¿Ellos de qué manera se involucran? O sea, ¿los ves interesados, desinteresados? ¿O les ves esas ganas y esos ánimos de querer aprender más y colaborar dentro de un trabajo en equipo? Sí, la verdad es que llegan y al momento que ellos ven que primero van a agarrar las herramientas, primero van a empezar a practicar y sí van a llevar la teoría, pero primero lo van a saber usar, en ese momento es cuando ellos, pues les empieza a ser atractivo. Esa es la parte que nosotros, por esa parte los enganchamos. ¿Sabes qué? Pues primero a ver, agárralo, o se sientelo, palpálo y después ya vamos a ver por qué funciona así. Esa es una parte de nosotros. Y bueno, en CETIS 4, ¿qué más le puedo ofrecer a los chicos? Tienen, bueno, me comentabas que tienen una participación cada año, ¿no? En esto de los prototipos. Esto de los prototipos, ¿me podrías platicar un poquito más acerca de esto? Sí, los prototipos es un proyecto que se lleva dentro de cada plantel de los CETIS, en el cual ocupan, dependiendo de la especialidad de cada plantel, pues hacen un proyecto, un prototipo que puede llevarse a cabo, finalmente, o sea, se hace un prototipo, el nombre lo dice, prototipo es algo que puede realizarse después o llevarse a un proyecto mayor. Entonces, es un pequeño proyecto, ahorita tenemos emprendedores, por ejemplo. Ok. La vez pasada, unos alumnos tienen una silla de ruedas, pues sí, es una silla de ruedas, ¿qué tiene? Pues sí, tenía baño integrado, se limpiaba, o sea, vamos a pensar que es este... Innovación. Innovación. Y es un proyecto, a lo mejor, un poco, no sé cómo decirlo, no tan completo, pero que se puede llevar a cabo y venderlo de alguna forma más amplia. Irlo trabajando, irlo proyectando cada vez más y haciendo mejoras, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, y dentro de lo que son las instalaciones cuentan con variedad y, bueno, diversidad de ciertas áreas. ¿Nos podrías platicar un poquito de lo que los chicos pueden encontrar dentro del plantel CETIS 4? Otra ventaja del CETIS 4 es que tenemos área recreativa. Tenemos un campo aproximadamente del tamaño de una cancha de un fútbol profesional, canchas de básquetbol, tenemos una cafetería al área libre. O sea, por esa parte de recreación estamos completamente bien armados. Ahora, por la parte de los laboratorios, tenemos siete laboratorios de cómputo, que son súper bien equipados, todas las computadoras funcionan, todo está perfectamente bien. Los talleres de electricidad tienen todas las herramientas para poder llevar a cabo la práctica. Electrónica, no se diga, pues tienes todos los circuitos para poder realizarlos. O sea, como te decía hace rato, tenemos mucha capacidad para practicar la práctica. Es un plantel bastante equipado, por lo que dejas notar. Y bueno, como dices tú, con las herramientas necesarias para que los chicos lleven a cabo esta práctica, que dices tú, para que realmente ellos se involucren más y vean cómo es la realización y el manejo de todas las cosas que pueden encontrar ahí en cada uno de sus laboratorios, ¿verdad? Es correcto. Otra ventaja que te podría comentar sería el hecho de todos los convenios, los acercamientos que se hacen con las empresas. Estamos muy cerca de una zona industrial, zona industrial Vallejo, tenemos a Pantaco, tenemos una gama de oportunidad para ellos después de que ellos salen, tenemos una oportunidad de meterlos a trabajar. Bueno, primero las prácticas profesionales son enfocadas en su área de aprendizaje. Una vez que hacen sus prácticas, muchas veces se quedan en la misma empresa a trabajar. Entonces, al haber varios convenios, ellos ya aseguran sus prácticas profesionales y no te voy a asegurar que tengan empleo, pero el 80% de los alumnos por lo menos se queda a trabajar una temporada en la empresa donde hicieron sus prácticas. Y eso está perfecto, ¿no? Porque desde ese momento, desde esa etapa, los chicos pueden empezar a darse cuenta que realmente cómo es el proceso para que en el siguiente nivel profesional, si deciden seguir estudiando, obtener su carrera, ya no van a entrar simplemente sin saber qué va a pasar, sino simplemente ellos ya van a tener la experiencia que CETI les ha dejado en lo que es formar una carrera y es técnica, ¿no? Que es también algo muy bueno para la mayoría de los alumnos. Claro, eso es lo más importante, que ellos lleguen en el momento que buscan empleo y ya tengan por lo menos la práctica, la experiencia profesional, porque ahorita estamos en un tiempo donde quieren mucha experiencia y no hay tiempo, están muy jóvenes, entonces al hacer la práctica, ellos prácticamente entran en el mercado laboral sin saberlo realmente, sino se van envolviendo y ya cuando menos lo ven, ellos ya están trabajando. Yo creo que es la experiencia que ellos también viven que les ayuda mucho hasta también crecer como personas independientes en el ámbito profesional. Eso es correcto. Bueno, nos traes unas fotos que ahorita las vamos a ver en pantalla, por favor. Y bueno, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de las imágenes que nos comentaron? Sí, miren, ahí estamos, también en la parte que nosotros nos toca trabajar dentro del CETIS, es traer todo el tipo de eventos que sean nutrientes para ellos. Bueno, en esta fotografía hay una plática, si no me equivoco, de seguridad pública, para en el tema de bullying, por ejemplo, en esta imagen que tenemos ahí dentro, que está muy, 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 ahorita muy, no de moda, está en boga por el hecho de todo lo que se ha presentado en las escuelas principalmente. Ok, ¿y esta? Este es otro taller que tenemos, fue un taller con un ponente, si no me equivoco, desde una universidad, donde les explica el hecho de las redes sociales para bien y para mal. O sea, ¿cómo pueden utilizarse bien? ¿Cómo pueden utilizarse mal? ¿Cómo pueden afectar? ¿Cómo pueden beneficiar? Los pros y los contras, ¿verdad? Los pros y los contras. Ese sigue siendo la misma jornada. ¿Y el tema? Sigue siendo la misma jornada. Fueron varias jornadas de varios talleres. Yo creo que esto también les sirve a los chicos para que, no solamente dentro de lo que es la preparación que les dan los profesores y todo lo que les ofrece el CETIS-4, bueno, ellos puedan obtener este apoyo de información a los jóvenes, que hoy en día creo que es muy necesaria, donde todos debemos estar informados y no solamente utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para ciertas cosas, sino también hacer conciencia a los jóvenes de que debe de haber cierta precaución para ellos mismos. Claro. Pues sí, tenía otras imágenes, pero no sé si ya no las pudieron poner. Ahí venía específicamente donde vienen, o sea, que vieran la forma de la escuela. Vienen las canchas, vienen los salones, las aulas y los talleres precisamente donde ellos realizan su práctica. Ok, bueno, ahorita nos van a pasar esas imágenes también. Y bueno, tú qué es lo que le puedes decir a las personas, a los chicos que nos están viendo en estos momentos y para decirles el por qué invitarlos a conocer y a adentrarse un poquito más de lo que le ofrece el CETIS-4. Sí, como les comentaba, yo les ofrezco el CETIS-4, las puertas abiertas. Además, digo, la ventaja de tener un espacio donde pueden ser libres en la medida de la palabra, o sea, tienen espacio para recreación, pero también tienen las obligaciones de entrar a sus clases, pero principalmente tienen el apoyo de llevar la práctica dentro de la escuela, fuera de la escuela y finalmente poder encontrar un empleo o simplemente seguir su camino hacia el área superior. Eso es por lo que yo los invito al CETIS-4. Bueno, ya escucharon aquí a Vladimir, que los invita a que se adentren más y que pidan un poquito más de información acerca de lo que es CETIS-4. Y bueno, muchas gracias. ¿Nos quieres hablar acerca de otra cosa del CETIS? ¿Por qué elegir CETIS-4 y por qué es la mejor opción? No, pues como se les comentaba, para mí es la mejor opción para ustedes por el hecho de todo lo que ya previamente les comenté y les otorgamos. La práctica es esencial para poder ingresar al campo laboral. Esa sería la parte esencial. Bueno, ya la escuchamos. Muchas gracias, Vladimir. No sé si, bueno, si allá en producción estén las fotos. Y bueno, vamos a verlas. Ah, mira, sí. Por ejemplo, aquí estamos en un evento de feria profesiográfica, innovación se llamó esta vez, donde los alumnos van. Esa es la fachada del CETIS-4, está en la sobre avenida de las granjas. Es la parte, se ve pequeño, pero no, realmente es enorme. Esa es la parte donde están las áreas de oficinas, ese es el edificio A. Ok. Ese es uno de los laboratorios, como ven, son más de 50 computadoras totalmente equipadas y trabajando. Son siete laboratorios parecidos. Es una sala de lectura o de descanso para los alumnos. ¿Dónde pueden hacer? Bueno, pueden leer, pueden, no sé. Pueden leer, tiene televisión, digo, para ver películas que a mí mismo están designadas, pero sí pueden tomar su tiempo libre en esa parte. Está perfecto, ¿no? Yo creo que también es algo como que básico y necesario que todos los alumnos buscamos en ciertas partes de las escuelas, ¿verdad? Un espacio para poder estar tranquilos, desestresarnos y, bueno, pasar un tiempo con nuestros compañeros. Ese sigue siendo parte del programa que llevamos ahí, Seguridad Pública para el Servicio Social. Es lo que yo les comentaba hace rato en esa parte del taller, o sea, es práctico, es práctico, pura práctica, ese es de electricidad. Ok. Esos chicos son de electricidad y unos de electrónica. Bueno, ya vimos aquí las fotos que nos trajiste, Vladimir, y gracias por compartirlas para que las personas que nos están viendo y los alumnos se den una idea de todo lo que podemos también encontrar ahí. Y, bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Leslie Flores y, bueno, seguimos con más programación aquí en esta serie de CETIS. No te despegues. No te despegues. No te despegues.